¡Suscríbete al canal! Y seguimos un poco en la onda o en la línea de probar demos del Steam Next Fest Que vosotros lo podéis probar también, podéis entrar en Steam Y descargar un montón de demos de nuevos indies que van a salir este mes, el siguiente y a lo largo de todo el año Este es uno de ellos, ¿vale? Está un poco alto Audio Voy a bajar todo un poquito Sobre todo la música, tío Voy a bajar esto mejor Vale, creo que sí está bien Gráfico, fullscreen Calidad ultra, vamos a ver Aplicar ¿Esto qué es? Ah, el monitor, ¿no? Vale ¿Qué más hay? Gameplay Tenemos idioma ¡Eh! Tenemos español Let's go Subtítulos también los voy a activar por si queréis leer Y... Y poco más ¿Recompensas? Bueno, supongo que serán desbloqueables que se podrán conseguir en la versión final del juego, supongo La demo, ¿vale? Ya sabéis, os la dejaré en la descripción Por cierto, hoy es jueves, día de Elden Ring O... esto lo subiré mañana viernes No sé cuándo subiré este vídeo, puede que mañana viernes No sé Estar en stream jugando Elden Ring, ¿vale? En 1961, tú fuiste elegido por el Chukovgrad en Terelnaut Exploración Programa SSS Air Sin embargo, que fallece tu físico básico Y siendo capturada en tus exámenes de entrada En la mañana de 12 de abril de 1962 Tú abordaste un drilo de roca Conteando el dispositivo experimental Little Orpheus Con el objetivo de descansar Tras la superficie de la superficie de la superficie de la superficie de la superficie Y su posibilidad de colonización No, perdiste mi, general ¿Yo hice lo que? Tú y Little Orpheus Estar en un volcán Para desplazarse en la superficie de la superficie Y descubrir si pudimos establecer una ciudad en la superficie Si te lo haré Que esta ciudad Estaba más de tres años Vale, somos un agente aeroespacial Que suspendimos, de hecho, el examen Por lo que ha dicho Y a pesar de ello Nos dejaron en un dispositivo llamado Little Orpheus Con el que deberíamos perforar Hasta el núcleo de la Tierra, ¿no? Algo así Vale, por ahora no tengo más mandos O sea, más controles que caminar Eh, se ve muy bonito, ¿eh? Me recuerda mucho a Ori En The Blind Forest Aunque he de decir que Ori se ve más bonito todavía Y es un juego de 2015 ¿2017? No me acuerdo ¡Perdón! Ese es el Little Orpheus Parece un taladro gigante, ¿no? Vale ¡Hostias! Ah, ya no cojeas No entiendo El tío estaba cojeando Se para un segundo Curado Ese es muy bonito, ¿eh? Muy, muy, muy bonito ¿Igual la cámara aquí molesta, gente? No, yo creo que está bien, ¿verdad? Bueno, tapa un poco lo que está viniendo por el otro lado Así que vamos a hacer una cosa Vamos a cambiarlo de lado Permitidme añadir otra vez el juego Aquí, Little Orpheus Vale, aquí debería verse mejor Tres, dos, uno ¡Ah! Aquí deberíamos verlo un poquito mejor, ¿verdad? Básicamente porque no tapa la acción que viene por donde debe venir Ah, y si me caigo, ¿qué pasará? Vale Para activar no hace falta una bomba atómica Ah, que yo me... Ah, sí, esa bomba Claro, general Puedo explicar todo Pero es una historia muy larga y algo complicado Y déjame asegurarte que esto no es un caso de milcar a chiquillos Pero no entiendes donde tu bomba y Little Orpheus han terminado ¿Puedo bajar? ¡Ay! Ah, sí que puedo Déjame decirte dónde he estado los últimos tres años Deja que le cuente dónde he estado los últimos tres años Hostia, pero es que más que un dispositivo parece una nave, ¿no? El Little Orpheus ese ¿Habrá daño por caída? Supongo que sí, soy humano a pesar de todo, ¿sabes? No sé si habrá zonas secretas Puede que haya zonas secretas en las que puedas llegar ¡Eh, mira, puedo deslizarme! Eso era como una bestia, ¿no? ¡Hostias! The Chinese Room Presents O sea, llegamos a un mundo prehistórico, ¿no? ¡Qué buena presentación! El juego se ve muy, muy, muy bonito, ¿eh? Tiene puzles y, bueno, eso Como estás viendo, plataformas Desplazamiento 2,5D No sé si se puede considerar 2,5D Porque tiene muchísima profundidad O simplemente 2D Episodio 1 Camaradas, hacia el centro Comrades To the core Unas vistas increíbles ¿Cómo llego allí? Ah, vale Plutonia Plutonia ¡Hostias! Nadie se puede ir a eso Vale, esa es nuestra misión, ¿no? ¿Estoy atrapado? Ah, vale ¿Puedo? ¿Qué es esto? Ah, puedo agacharme, ¿no? ¿Tendremos armas o algo así? ¿Más adelante? ¿Ves? ¿Ves? Puedo ir agachadito No hablo porque no quiero interrumpir Imagínate Que hubiese mosquitos Del tamaño de esas libélulas O sea, si te picasen Te ensartarían, te matarían Porque sería como una espada, ¿no? Que te atraviesa Hombre, no creo que se alimentasen de nosotros ¿O sí? Creo que hay varios vídeos en YouTube De temas de ciencia y tal De qué pasaría si los insectos Fuesen más grandes y cosas así Y da bastante miedo, ¿eh? ¡Qué guapo! Vale, tienen todos guardados Cada X tramos, ¿no? ¡Eh! ¿Ese es el Little Orphus? No, otra parte de la nave Esa es parte de la nave ¡Ahí va! ¡Muertos, pisaos! ¡Qué susto me ha dado! ¿Se va a caer a pedazos? ¡Coño! ¡Qué guapo grita! ¡Uh! ¡Grandes esos Quick Time Events! No sé qué duración tendrá el juego, ¿eh? Yo realmente no conocía este juego No tenía ni idea, ¿eh? Bueno, puede que este vídeo Lo suba el viernes En lugar de hoy Lo estoy subiendo hoy jueves O sea, lo estoy grabando hoy jueves Pero es que esta noche Quiero jugar Elden Ring Y quiero subir Un pequeño videoblog Al canal Y nada más, ¿sabes? ¡Hostias! ¿Y ese bicho? Pues se puede que esto lo suba el viernes, chicos ¡Qué guapo! Que tú imagínate eso, tío Mira esas criaturas Te imaginas que fuesen reales, tío ¿Eso es un branquiosaurio, puede ser? No tengo ni idea, ¿eh? Que eran los que eran enormes De cuellos largos Que se alimentaban de las copas de los árboles, ¿no? Que eran los más grandes del mundo Imagínate si existiesen esas criaturas todavía ¡Qué barbaridad, eh! ¡Wow! ¡Qué grandes, tío! El juego creo que puede transmitir El juego transmite fielmente Lo que es la Sentirte ínfimo, ¿sabes? Sentirte tan pequeño en este mundo Fíjate los árboles ¡Qué grandes son! O sea, me siento una hormiga ¡Wow! ¡Qué guapo! Consigue transmitir esa Grandiosidad, ¿no? De los dinosaurios Esos prehistóricos El terrible lizard intento de hacer un snack de mí No era nada más Que el más horrible de los monstruos El Tyrannosaurus El Tyrannosaurus Ahora eres un experto en los dinosaurios No, ni un experto, general Solo educado por las mejores escuelas del mundo Como todos los buenos socialistas Y me recordé una cosa cruciala Estoy escuchando Bueno, eh Su desespero Es sin botón Su desespero Es ferocious Pero su cerebro Es absolutamente pequeño Así que Puede raro y raro Como lo que le gusta Pero Nunca será un combate Para la mente De un buen trabajador soviético Todo lo que necesitaba Era un plan Para extender el monstruo Me gusta También el aspecto desenfadado Que tiene el juego ¿Sabes? No es que no se tome en serio a sí mismo Porque se tome en serio a sí mismo Pero no pretende ser un drama Más bien todo lo contrario, ¿no? Da un aspecto así como de comedia Comedia colorida Y me gusta Pero se supone que estamos como En una especie de volcán también Uh Bueno, es un volcán Que es el calor de la nave Vale Buena excusa para no darte armas ¿Las han robado? A ver, empiezo a pensar que igual Bueno, puede que haya artilugios Que utilices Un gancho o una cuerda ¡Hostias! Vale, tengo que usar cuando no mire, ¿no? Qué bien hecho está, ¿eh? Dios, qué grande Tú imagínate eso, tío Es que tú imagínate esa criatura, ¿eh? No sé que por qué me busca a mí Yo soy una hormiga Es como las pelis de Jurassic Park, ¿sabes? O sea, ¿tú crees que un dinosaurio rex Hostias Va a estar interesado En una criaturita así A ver, puedo Esto no es una negociación Iván Ivanovich Iván Ivanovich Puedo ser que te imparen Está muy bien hecho, ¿no? Bueno, déjame en paz ya, ¿no? ¡Corre! ¡Ay! Sube ¿Me podrá comer? ¡Ay, que me ve! ¡Ay, que me ve! ¡Ay, que me ve! ¡Ay, que me ve! ¡Qué bicho, eh, que miedo! Está alto, eh, de narices Está bastante alto Y eso que le ha bajado el volumen Bueno, no pasa nada No me digas No me digas He llegado un nido Hostias El peor sitio El que puede llegar, eh Deja eso Que lo vas a partir Ah, que ya lo has roto Pero, chico Que no veas para donde vas Mire como me mira, mire como me mira ¿Qué pasa si me pilla, tío? ¿Me comerá? Mira como la música va al ritmo de los pasos Se pira Pero, chicos Quítate la cáscara ya, ¿no? Qué tonto es Qué tonto es ¿Qué tonto es? ¿Qué tonto es? You hid in an egg Yes, general I hid in an egg I'm glad to hear your military training was not wasted If only I had a single legion of men as brave and ingenious as you With only a hundred men equipped with eggs to hide in We could roll across Europe in a day General, are you mocking me? You are as sharp as you are brave, Tavarish Tavarish ¿Qué significará Tavarish? No sé cuán... Cuán... Cuán larga es la demo No tengo ni idea, eh Vamos, yo diría que media horita, ¿no? Vamos a avanzar hasta que acabe, supongo Uy, no sé por dónde estoy Eso es una cara, ¿no? Moai Entonces tiene que haber civilización aquí Si hay una cara como esa Es que hay civilización Eso es un templo 6 ¡No! ¡Qué tonto soy! Tenía que subir un poquito más Me di cuenta justo cuando salte Me atira para arriba, ve Vamos ¡Tavarish! Un poquito, un poquito, un poquito, un poquito Ahí estamos Eso es Un poquito más Ahí ¡No veo! ¿Qué le pasa? El T-Rex me recuerda a la águila De Lory ¿Sabes que nos pasamos toda la aventura Huyendo del águila? ¿Dónde de empujarlo? Hace aquí, ¿no? Espero, la verdad, que tenga Que tengas gadgets Estaría muy bien que tengas ciertos gadgets Para darle más dinamismo a la aventura, ¿no? Porque por ahora es muy simple Simplemente es saltar Mover cosas Y saltar Espero que tengas gadgets No sé, estaría muy bien que tuvieras una cuerda Un gancho ¿Sabes? Un boomerang, no sé Más dinamismo que le dé Más opciones a la aventura ¡Hostia! Acabo de liarla Está todo pensado, chicos Está todo calculado ¿Puedo ir por aquí? No Se ha caído algo Vale Me encanta cómo se desliza Súper torpe No podía creerlo Aún me struggle a creerlo Una ciudad perdida En ese bosque Súper bajo la cruz de la tierra ¿Quién pensaba que era posible? ¿Quién pensaba? Es, por supuesto, un maldito No pensabas recordar el momento Para posteridad Y ayudarnos todos A llegar a sobre Nuestro deslizamiento Pero lo hice, general Lo hice Mi entrenamiento fue excelente Y me inmediatamente Me cogí a mi consomolets Y empezó a documentar Todo lo que podía ¿Puedo subir aquí arriba? Sí, ¿no? Ok Y entonces Esa Esa liana Ah, vale Tengo que mover esto Para mover la liana Supongo que para este lado Vale Vamos, que eres tontísimo ¿Sabes a quién me recuerda A este personaje? Al de Breathage ¿Os acordáis de Breathage? Aquel juego de supervivencia En el espacio Juegazo, por cierto Sacaron un DLC Me gustó muchísimo el Breathage Muchísimo Otra vez Mira que bonito Hostias ¿Qué bicho, no? ¿No? Un colmillo Un colmillo ¡Ay, Dios mío! Esa liana ahí Estratégicamente colocada Bueno Hay que decir que tampoco hace mucho Por intentar pillarme El dinosaurio Venga, que te den Coño, que susto Que grande Sinurmi Que bonitos los paisajes Muy, muy bonitos Un poquito desenfocados Pero están muy bonitos Yuhuuu Will our intrepid Yet doomed Hero survive The jaws Of the ferocious Dinosaur Will he meet His end Miles underground As an aperitif For a ravenous Raptor What dark Secrets Could be buried In the lost city Of Agartha Will the general Ever discover The location Of his lost Bomb All of these Questions And more Will be answered In the next Exciting Episode Of Little Orpheus A que acaba Ah, que pena Me estaba gustando mucho Tienes Volver a jugar Ah, se puede jugar La esclavización De los men Dios Tiene un montón De episodios ¿Le damos al episodio 2? O lo dejo Para vosotros Ah, no me deja Voy a darles seguir Añadir lista Vale, se me ha abierto Steam Que no lo podéis ver Ah, no puedo ¿No? O sí No, no me deja Gente No me deja Ah, no me deja Jugarlo Pensé que me iba A dejar Ah, esto Bueno Little Orpheus Bastante bien Media horita Lo que os dije Media hora Casi clavada Muy bonito, eh Me ha gustado mucho Muy Muy divertido Tío, no sé Me ha gustado Cuando salga El juego completo Evidentemente Lo traeré al canal Y Si os gusta Pues podemos hacer Una serie de él ¿Vale? No creo que sea muy largo Igual cada episodio Son media horita Como mucho una hora Como muy mucho Yo creo que cada episodio Durará una hora Como muy mucho Porque recordamos Que es un juego de móvil Es un juego que salió Para móvil Para iOS Me parece Por lo cual no creo Que sea un juego De más de 3 4 horas Así que Nada Me ha gustado mucho ¿Cuándo sale? Pues sale Aquí pone el 1 de marzo Hostia, sale dentro de nada Así que voy a pedir una key A ver si me lo dan Y poco más Espero que os haya gustado Y nos vemos Chao Subtitulado por Jnkoil